¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A eso de las 10, como hago todos los directos siempre, ¿vale? Así que nada chicos, espero vuestras respuestas, por favor, escribidme en los comentarios, tenéis. Si es para mañana por la noche tenéis un día y medio entero, ¿vale? Así que dejármelo en los comentarios, por favor. Vale, y otra cosa que os quería comentar es por qué no puedo planear. Pues yo llevo aquí la habilidad de planear y no puedo planear luego las misiones. Al menos aquí no me deja. Es pulsando ahí en el aire y como veis no hace nada. O sea, no hace nada. Una estafa. A lo mejor las misiones sí, vamos a ver. Vamos a probar. Bueno, nos queda esta. ¿Eliminar a qué? Han aparecido varios psicólogos voladores, pero... En el país de nunca jamás un ETAX se lo encuentran los, ¿vale? Pues yo, yo los encuentro. Claro, en el país de nunca jamás seguro que puedo planear porque puedo planear, o sea... Pero... No es esto, ¿sabes? En otros mundos yo creo que no me deja. Cosa que me parece muy cutre. Parece que se haya... Que haya pasado toda una vida. ¿Desde cuándo? Desde que charlamos así por última vez. ¿Tanto tiempo vuela? ¿Tanto el tiempo vuela? Perdón, Dios, estoy dormidísimo. ¿Tanto el tiempo vuela sin duda? Por cierto, ¿no es este el lugar? Sí, este es. Atento, mira. ¿No puedo volar? ¿Por qué no puedo volar? Esto, ¿qué estás haciendo, Roxas? Qué raro. ¿Antres podía volar? Supongo que necesito ese polvillo brillante para hacerlo. Porras, otra vez no. ¿Eh? ¿Eh? Conozco esa voz. Cagamos y cagamos sin encontrarlos más que sin corazón. Me está haciendo perder demasiado tiempo. Tenemos que encontrar el tesoro antes que el otro lo haga. Que otro, no que el otro. Me va a servir la sangre. Es él el que los está invocando. Capitán, señora, ¿dónde va? Vuelvo al barco. Volaré en pedazos a esos dichosos entrometidos. Así podrás volver a cagar en paz. Lo que usted diga, capitán. Ya le persigue su corazón. ¿Quiénes son? No lo sé muy bien, pero la última vez mencionaron algo de unos mapas del tesoro. Así que caban para desenterrar otro tesoro escondido. Más bien parece que lo único que desentierran son problemas. Sí, por alguna razón aparece en su corazón cada vez que caban. Se ve más claro agua, o sea, no sé. ¿Quieres decir que los sin corazón se ocultan bajo el suelo? No, que los está invocando. No sé si se trata de eso. No es que les sabe, le humillo a él. ¿Tienes una explicación mejor? Mira, solo sé que lo único que vi en el agujero de cabra era un cofre lleno de chatarla. ¿Y los sin corazón estaban en el cofre? No. No sé. Creo que quizás haya algo más que haga que aparezcan. ¿Como qué? ¿Crees que pueden tener algo que ver con este tipo de rojo? Algo como que... Joder, tío, dejar de hablar ya. Llevamos cuatro minutos hablando. Me voy a quedar sin voz. Bueno, por ahora son conjeturas. Miremos a los lugares que han cavado. Quizás encontremos objetos ahí abajo dormidos. Como... Sí, cosas más raras han visto. ¿Han dicho objetos o sin corazón? Bueno, bichos, no sé qué hacen. No sé. Yo invento las cosas. Vale, ahora estamos como en otro lado. Porque aquí no... Oh, estamos en otro lado. No es el mismo sitio. Ah, pues sí. Ahora aquí puedo planear. Pues puedo planear, chicos. Y nada aquí, ¿en serio? Bueno, es para subir. Normal, porque si no... Está como yéndome mal. ¿O está habiendo muchos bugs de iluminación? Bueno, de gráficos. ¿Ves? Está como... Con nieblina. Ah, hola, otra vez. Está enfadada conmigo porque no la ayudé. ¿Qué? ¿Estás enfadada conmigo? Ah, es porque no te seguí al barco antes. Eh, Roxas. ¿A quién tenemos aquí? Ay, se asusta. No estoy seguro. Nos conocimos la otra vez que estuve aquí. No parece peligrosa. Esa que me ayudó a volar. Sí, ya he visto tu demostración. ¿Qué es cierto? Venga, ayúdame a que lo vea. ¿No podrás dar un poquito más de ese polvo brillante? Está enfadada contigo. No te lo va a dar. Oh, pues si no se lo ha dado. ¿Qué? Te dije, voy a volar. Ves, te lo he dicho. ¿Y cómo lo haces? No se haría de escribirlo. Cuando te despolveré, piensas, puedo volar y fiu. ¿Puedo volar y fiu, eh? Mira, hagamos una prueba. Muy bien. Tiene todo el polvo, mira, a mí. No siento nada, Roxas. Vamos, intenta otra vez. Cree lo que te digo, Axel. Muy bien, te creo. Ya estás volando. Muy bien. No es tan difícil, ¿ves? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? Puedes volar. Sí, te debo una, lo sé. Creo que sigue creyendo que vaya a mirar ese barco. ¿No es el barco de esos tipos de antes? ¿Son tus amigos o qué? No. Por lo que parece, no. Pero es tan importante que... Pero eso es tan importante que... ¡Oh, que nos lloven cosas! ¡Pumba! Epa, ¿qué ha sido eso? Joder, tío. Llegamos siete minutos hablando solo. Me he movido un pelín y ya. Fuego, fuego a discreción. Enviad a esos sin corazón directos al cofre de nuevo. Sí, 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 señor. Los cañones le disparan así. Hay que cargarlos y cosas de esas, ¿sabes? ¿Nos están atacando? No creo que nos han tomado por... No, creo que nos han tomado por sin corazón. Estupendo. ¡Eh, espera! ¿Roxa está loco? ¿Vuelve aquí? No, tío. Nos ha ayudado. Hay que ayudarla. Pero ella... No sabemos lo que quiere. La misión es lo primero. Encontraremos a esos voladores arteros. Oh, muy bien. Mantén los ojos abiertos. No quiero tener que sacarte debajo una bala de cañón. Tío, no es justo. Hay que ayudarla. Tío, luego ya hacemos la misión. Si tenemos tiempo para todo. Me ha caído una bala de cañón. Sin poder moverme, ¿sabes? Súper justo todo. ¿Dónde estás? Espera, que es así. ¡Hola! Pues te tiro un piro, ¿sabes? Y te tiro otro. Porque puedo. Pero bueno, tío. ¿Qué es esto? Me están violando, pero mucho, ¿eh? ¿Por qué me está yendo tan mal? No lo entiendo, ¿eh? Me ha ido bien todo este tiempo. Bueno, ya me he cargado al bicho ese. ¿Por qué me ha ido tan mal así de repente? Tengo algo abierto. Espérate un momento. Esto no está haciendo nada. ¿No tengo nada abierto? ¡Qué raro! ¿Vale? ¿Vale? Voy a continuar. Vale, ¿este ya está asaminado o no? Opción. A ver, que podemos volar y no lo estoy usando. Es que se me hace muy raro poder volar, ¿sabes? Es como todo rato vuelo, eh, combo aéreo, ¿sabes? ¡Morite! Pua, hay que revisar un montón, ¿eh? A ver. Podemos volar. Eso, hasta ahí hemos llegado. Este es el que he examinado antes y me ha salido el sin corazón. ¿Otro? No, solo bichos. Vale. Bueno, estos mientras estén en el suelo. Me parece correcto. Oye. ¿Por qué me vacila de esta forma? ¡Muerte! Gracias. Que están disparando, ¿no? Que son esas bolas azules. Porque están disparando eso ellos, ¿no? No sé por qué me va tan mal hoy el raro, ¿no? Ahora los reiniciaré. O sea, hace mucho que no me va así esto, ¿lo sabéis? Vale. Pues ya está examinado este, está examinado este. Tío, ¿qué plástasis estáis? Lo menos... ¿Puedes morirte una vez? Pues nada. Gracias. Vamos. Vamos a seguir incentivando las agujas del reloj. Bueno, al contrario, mejor. Aquí tenemos otro... ...cosa que hay que examinar seguro, efectivamente. A ver qué sale de aquí. Mira, otro de estos. Joder, ¿no? Qué suerte estoy teniendo, ¿no? Ay, el primero que... De los tres primeros, ¿dos? No, mierda. No me quería curar. Aunque no me vendría mal. Vale, ¿por qué me han curado otra vez, tío? Y intentando tirar el... Bueno, pues cúrame. Yo te mato a piros. Es que me resulta más cómodo matar a piros, la verdad. Mucho más placentero. Vale. Vale, pues este ya está. Vamos a ir a esa. Que es como la última que nos falta de por aquí. Joder, macho. Qué plastas estáis, ¿eh? Amores, venid aquí. ¡Muérete! ¡Muérete, te he dicho! Vale. Vale. Bajamos aquí. No parece que haya aquí nada para excavar. ¿Te puedes morir, por favor? Ya está. A matar por culo. Siguiente. Será por aquí, supongo. En la anterior no había... Excavación, ¿no? No ha habido suerte. Va a estar aquí... Un ratete, ven a mí, con esta cosa. A ver. ¡Muérete! No, es para el otro. Siempre me equivoco, tío. Para cuando quiera bajar y cuando quiera subir. Se laguea por la mierda de las cosas que tiran. Pero no entiendo por qué, o sea... Muérete. Es que me da una pereza matarlos, tío. Que ya... A ver, aquí. ¿Me puedes morir, por favor? Ya está. Un momentín. Que quiero mirar por aquí. Porque me he dejado una isla. Si no recuerdo mal. Aquí no había nada que explorar, ¿no? Mira. Hay una divisa. Ay, algo me faltaba por aquí. Una divisa. Ole. Esto es lo que me faltaba por mirar. Pero no parece que haya nada. No, soy bichos. Pues nada, hasta luego. Yo sigo mi ruta. En este ha estado ya. Así que nos toca esa de ahí. Debería que no haya ninguna divisa por aquí, ya que estoy... No. Vale. Pues ya está. Vamos a... A la raki. Casi. Venga. Solo nos falta... Me falta uno. Creo. Sí, me falta uno. Porque se me han rellenado dos tercios. Y he matado a dos. Así que sí. ¡Déjame en paz! Me como los ataques ya para que no se la de. ¿Sabes? Para que no haya tantas bolas. También yo creo que forma parte del cañón. Que está metiendo demasiadas partículas. Puede ser. No sé. Oye, ¿te puedes morir? Vale. Ya está. No. Quería coger eso antes de que pasara esto. Vale. Siguiente. Eh, ahí hay otra divisa. La he visto. Te he visto. Y ahí hay otra. Ah, no. Eso no es una divisa. Eso es un objeto. Que se han dejado por aquí. A ver. Ahí. Vale. Seminamos esto. No puedo. Porque hay bichos. ¿Dónde están? Pero bueno. ¿Le va a dar el pilo alguna vez? ¿No le ha dado? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué me la pasa? Ahora sí le ha dado. A ver si me dejan ahora asaminar esto. Pero estas están, eh. A ver. ¿Es aquí? Sí. Es aquí. Hola. Vale. Ya está. Se ha cargado Axel. No se me da nada bien luchar en el aire, eh. Pero me cuesta demasiado, además. Vale. Ya está la misión. No, no sé si había cofres. Yo creo que no. A lo mejor debería haber examinado todo el rato. Evidentemente. Pero no. No hay cofres porque no salen. Aquí, evidentemente, no va a haber. Pero ya que estoy, pues... Aunque bueno, no me hace falta, en realidad. Quiero ir al este. Voy a ver si encuentro alguna otra divisa. Porque puede ser que haya, ¿sabes? Estemos aquí haciendo el canelo. En teoría podríamos volver ya, ¿sabes? Vale. Ya tenemos la divisa. ¿Eso es otra divisa? No. Eso es el puto objeto que estoy dejando siempre. Lo voy a coger para no liarme, ¿sabes? Ya está. Y aquí hay otro. Lo cojo también. Ahora volvamos a la isla esta. Seguro le pasa algo cuando lleguemos por aquí. No pasa nada. Y si yo ahora quiero ir para allá... Hostia, que me matan. Vale, me he hecho la cura esta que va subiendo poco a poco la vida. Otra vez igual. No me van a dejar olvidar la campanilla, tío. Me va a odiar al final. A ver, ¿qué arma me faltan? Me falta solo ese. Vale. Sí, son esos bichos los que la vean. No sé por qué. Bueno, yo soy la bala de cañón. A ver, ven aquí. Un momento. Gracias. No me quedan piros, me cago. Me he quedado sin. Muérete, anda. Venga. Falso. Oye, tengo recuperación aérea por algo, ¿sabes? No sé para qué sirve. Si no, no me deja usarla. A ver. Muérete. Gracias. Vale. He faltado aquí este hoyo por mirar. Y en teoría ya habría mirado todos. Vamos a mirarlo. No tardo nada. Debajo mejor. Ahí. Vale, ¿y por qué no sabe nada de campanilla, tío? No me quiero ir sin ayuda de la campanilla. Siempre hay lo mismo, tío. A lo mejor tengo que dar a back. Si no pasa nada ahora, dale a back. Muérete. Muérete. Mira la puta abuelita cómo te sigue, ¿sabes? Es una burbuja, lo sé. Y te puedes morir ya, así como favor, ¿sabes? Me tienes un poco hasta... Lo que yo te diga. Vale. Ahora ya hemos examinado todos. Y no sale nada. Me ha tocado dar la back. Una pena, ¿eh? A mí esto no me gusta. Bueno, le daría a back. Yo qué sé. O sea, no puedo... Misión cumplida. Vaya misión más rara. ¿Y el hada qué? Bueno, al menos lo han intentado. Me pregunto si estará bien. Ah, tu amiga diminuta. Sí. Sí, quizás deberíamos de haber ido con ella. Sí. Pues es que no me dejáis... Nunca me dais la opción de gear. ¿Yo qué queréis que le haga? No creo que tuviéramos mucha elección. Mentira. Hoy no... Hoy no nos vamos a acercar ni un poquito a ese barco. ¿Por qué? ¿Qué? Anímate. Ella parecía bastante de armas tomar. Estará bien. No. Sí, eso espero. Venga, toca back. Tío, a mí me parece muy mal esto, ¿eh? Me parece muy mal. Te está dejando volar. Confía en ti, campanilla. Y tú no paras de... De demostrarla que es una mierda. Que te la vas a soplar el mazo, ¿sabes? No puede ser. Jejeje. Esos paletos sí que cavan. Mi plan va sobre ruedas. ¿Eh? Qué raro. ¿Ha ganado un ídolo sin corazón? Pues me los he cargado yo a todos, chaval. ¿Crees que el pueblo brillante funcionara en otros mundos? No tengo ni idea. Gau, habéis cumplido la misión como si fuerais volando. Lo hemos hecho. Si te lo cuento, no te lo crees. ¿Sí, don? Perdona el retraso, hoy tenía mucho que hacer. Iba a decirte que Ashley y yo hemos volado de verdad. ¿Habéis volado? Sí, gracias a un poco de brillante que lo ha hecho posible. Ya decía yo que parecía muy contentos. Es que es fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, no es nada. Vale. Pues parece que ya. Oh, más un nivel. Sí. Tengo tres, curo, cura tres. Tío, ya no quiero curas. Teo, teo curas plus plus. Que te hace pensar que sigo queriendo curas. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Así es como se salta en medio juego, ¿sabes? Día 224. O sea, tócate los pies. Están hablando de eso, ¿verdad? Están hablando de eso, ¿verdad? Están hablando de eso ahora. Madre mía, cómo mola esto. Madre mía, tú eres una hermana que tiene el poder sobre las memorias de Sora y las que se conectan a él. ¿Ves algo que no puedo? Si sus recuerdos se han convertido en sus recuerdos, ella nunca lo sobrevivirá. ¿Sí? ¿Quién? ¡No! No puede ser. Va a acabar esto muy mal, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! No quiero ni ver el diario de Rosas. Pues nada, gentecilla. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Arregaleis favoritos. Y suscribíos a mi canal, que es O4Kids. Y me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, dejéis sus comentarios o en el Twitter, que es la descripción, como siempre. Y si no os recordáis también, lo de... Que me digáis, por favor, en los comentarios, qué día preferís el directo. Si el domingo... O sea, si el sábado o por la noche a las 10, como siempre hago todos los directos. O el domingo a las 4. ¿Vale? Y bueno, pues nada. Que hoy no va a haber directo. Porque tengo cena, así que... Bueno, voy a haber directo, pero que os recuerdo que todos los días, o los días que puedo, a las 10, hago directos en Twitch, que está el enlace en la descripción. Así que nada, nos vemos. Chaito. Adiós. Guapos y guapas.